Ellos ya saben perfectamente cuál es la condición de venir y sentarnos a construir salud y educación, saben perfectamente. ¿Se le terminaron los argumentos al gobierno al querer desnaturalizar la plataforma, doctora? Es que ellos nunca han tenido argumentos. Lo que han hecho son campañas de división, de desprestigio, que hasta el momento creo que la población está bien consciente de lo que es esa campaña. Ahora vienen con las represiones laborales, que también es algo dentro de la estrategia que tienen ellos de desarticular esta lucha. Y después ahora nos van a echar a los derechos humanos cuando ellos son los que han estado violentando el derecho humano a la salud y a la educación, porque no han suministrado suficientes medicamentos, insumos, no hay suficiente personal. Más bien los médicos que estamos ahorita en asambleas informativas estamos trabajando el doble para cubrir bien todas las emergencias y todas las áreas críticas. Entonces, los violadores de los derechos humanos es el Estado. Y nos viola el derecho a la salud, a la educación, a la población y nos viola los derechos laborales a nosotros. Hoy vemos que en esta asamblea la plataforma se ha fortalecido, ¿otros sectores se han incorporado? Pues sí, se están incorporando otros sectores, se está fortaleciendo y hay mucha gente que quiere estar aquí y por cuestiones de logística no están. Pero nosotros tenemos el respaldo de la población y lo podemos ver en las calles, en las manifestaciones, la población ya está cansada y todo lo está canalizando por esta lucha también. Entonces, esto no es culpa de nosotros, la inestabilidad laboral, la violencia, el que la gente no tenga salud, educación, es culpa del Estado, es culpa de este gobierno. No pueden echarnos a nosotros la culpa de todo lo que está pasando porque ellos lo han... No nos asusta porque nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta. A nosotros nos ampara la Constitución, si los que nos están violentando son ellos. ¿Han sentido el respaldo del pueblo hondureño, doctora, en las acciones desde la plataforma? ¿Lo ha sentido usted? Sí, ¿verdad? Entonces sí, tenemos el respaldo. Tenemos el respaldo de todos los sectores. Ahora, doctora, el gobierno de la República, ¿por qué se empecina en no eliminar esos PCM? ¿Han tenido ustedes la oportunidad de hacer aportes de cómo se puede potenciar y tener un mejor sistema de salud en el caso de los médicos? Nosotros tenemos desde el 2016, nos hemos estado sentando con el gobierno, con el Congreso para tratar de mejorar y creo que los docetes están en unas mesas técnicas que han hablado ellos de ahí, de no sé qué. O sea que no es que estamos nosotros tercos, ya nos hemos sentado y el que nos ignoren y que jueguen con nosotros y dilaten, ya estamos cansados. O sea, ellos provocaron esto, ellos provocaron esta lucha en el momento que quisieron imponer una ley, un decreto legislativo de reestructuración de las dos áreas. ¿Los comisionistas no han sido la solución a este problema educativo generado desde el Estado? Son el problema, ¿no? ¿Cuál es comisionista? Los que están integrando la comisión de reforma en el sistema de salud. Es que ellos son ilegales. O sea, ellos son ilegales, pues ni siquiera existe esa figura en la Constitución, entonces no, ni con ellos. Y tampoco los ministros, ya esto sobrepasa de los ministros, pues esto lo tiene que hacer el Ejecutivo en su reunión de ministros. ¿Por qué la doctora, digo, la licenciada Julieta Castellano, responsabiliza al colegio médico de la situación que vive el sistema sanitario en nuestro país? Eso denota un poco de inmadurez de venir y aceptar la responsabilidad en los hechos, ¿verdad? Lo que sí le tengo que agradecer a la señora Julieta Castellano es que el domingo en la noche aceptó que la ley marco es privatizadora. Y lo tenemos en una declaración pública también del 2015, o sea, que ellos saben que es una ley privatizadora. Entonces, me extraña diciendo ella que no se va a prestar a privatización que esté sentada ahí en esas comisiones. Gracias. 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 Gracias.